Yo te di todo mi amor, no lo quisiste y ahora debes aprender a estar sin mi Yo te di todo mi amor, no lo quisiste y ahora debes aprender a estar sin mi Yo te di todo mi amor, no lo quisiste y ahora debes aprender a estar sin mi Yo te di todo mi amor, no lo quisiste y ahora debes aprender a estar sin mi Yo te di todo mi amor, no lo quisiste y ahora debes aprender a estar sin mi